Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con JB. Seguimos en esta carrera, tenemos que jugar ahora contra el Villarreal, rival directo. Es el cuarto, así que va a ser un partido complicado, si bien le sacamos 10 puntos de diferencia. No podemos aflojar porque el Real Madrid, que creo que me estoy confundiendo diciendo Real Madrid con Barcelona, el Real Madrid está primero, así que no podemos regalar puntos. A todo esto soy suplente. No sé, por últimos malos partidos, soy suplente. Los entrenamientos los tengo hechos. Este episodio vamos a jugar contra el Chelsea por la Champions. Octavos de final, no podemos perder tampoco acá. Bueno, entro en el minuto 60 por Ansu Fati, con el equipo ganando 2 a 0. Lo saca Ansu Fati habiendo metido dos goles, o sea, le sacan la posibilidad de meter un tercer gol. Todo mal con Xavi, todo mal. Bueno, ahí entra el Pela, el número 9 del Barcelona. Vamos a tratar de hacer al menos 7.50. Si hacemos un buen partido, creo que lo podemos sacar. Que va a ser un buen partido. Meter un gol, una asistencia, yo creo que se puede. Mirá, en la primera jugada. En la primera jugada. La buena arquero. ¡Ah, bueno! ¡Defina! ¡No! ¡El time finishing! Bueno, acuérdense de seguir apoyando la serie con un like y suscribirse al canal si no están suscritos. ¿Sí, JB? ¿Sí, JB? ¡Ay, no hay pase! ¡Fau, fau, fau, fau! ¡Fau, fau! ¡Fau, clarísimo! En algún comentario escuché que encontraron un parecido a JB futbolísticamente con Mbappé y que no le gusta, que es medio Borfón. Bueno, a ver, así juega JB. Estamos hablando de Mbappé, encima uno de los mejores del mundo. Es un elogio para JB que lo comparen con Mbappé. Mirá. Lo van a comparar con Cardona después de igual. No. Qué hijo de puta. Siempre le pido a la barrera. No sé patear tiros libres. Aparte, ¿por qué dije Cardona? Podría haber nombrado 175 pateadores de tiro libre y nombré a Cardona. Bien. A ver, JB. Te resta un gol clarísimo. Un tiro libre. Hacé algo. Por favor, te lo pido. Bueno, tapó en Arquelo. Fue buena esta. Tiro de esquina para el Barcelona. ¡Sí! No, no llegué. ¡Terminada! ¡JB! Me quedó ahí. La saca Robertson que está jugando en el Villarreal. ¡Sí, tocá! ¡Buenísima! ¡Tomá! Se va solo. Fabio Viera. Pero es malísimo Fabio Viera. ¡La puta madre! Le dio un pase para que corra para adelante y defina. Y se frenó. Hizo todo mal. La verdad que lo de Eclan Rice es una falta de respeto. El tipo llegó hace dos días al club y es capitán. O sea, ni siquiera que tenga pasado en el equipo. Nada. Se cagaron en todo. Se cagaron en todos los jugadores. Una falta de respeto. Bien, Fabio Viera. Por lo menos diste un buen pase. Lautaro. Lautaro. Lautarito. Lautarito. De fila. No, pero... Para la pelota, Lautaro. Ay, no pasó esa pelota. Uy. Pero no lo toqué. Si le pide el aire. Ahora voy a ver la repetición bien. Para mí no lo toco. Amonestado. JB. Dudosa de esta falta. Medio raro. Pero bueno. No pasa nada. Una amarilla más. Una amarilla menos. ¿Qué le hace? Dale, Rice. Capitán por contrato. Jugando por la derecha. Pase para Viera. Lautaro. Viera. Dásela, JB. A ver, esta va a ser la última. JB. Velocidad. Se mete al área. Pase al medio. No, no hay nada. Se supone que tenía que estar yo por la izquierda. Abrimos la cancha. Toca para acá. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. No. No le puedo pegar tan mal. Se ha quedado. Con razón, eh. Me van a ganar al banco. Estoy jugando mal, eh. Me re varias. Entré cinco minutos, pero... Bueno, media hora entré, pero me re un montón. ¡Openda Darder Pérez! ¿El arquero qué es? Confianza absoluta. Un arquero jovencísimo encima. Nada, se termina el partido. Ahora sí. Va a ser la última. JB con Lautaro. A ver. A ver si hay una más. A ver si hay una última. A ver si hay una... Perdón, Lautaro, pero no te la pienso pasar. ¡Oh, bueno! No, se termina. Nada, se termina. Se termina el partido. Ganó el Barcelona 2 a 0. Con un JB que no se cansó de errar goles, eh. En los 30 minutos un poco más que jugó. Erró absolutamente todo lo posible que se puede errar. O sea, no se puede errar más goles, pues... Es imposible. Igual bien, participativo. No van a ver un saludo con Declan Rice, eh. Con ese no. Con ese no, que el capitán... Por contrato... Con ese no me saludo. Ni la mano le doy. Ganó el Madrid. 2 a 0 al Atlético. Así que... Siguen punteros. Seguimos a un punto, creo. Si no me equivoco. Sigue todo igual que antes. Tenemos que jugar por Copa del Rey ahora. 16avos contra el Athletic Club de Bilbao. Partido... Complicado. En una ronda bastante... O sea, bastante falta. Y ya tenemos un rival complicado como es... El Athletic Club. Bueno, volvemos al once titular. Ahí está la formación. El tridente. JB con 90 de media. Le toqué alguna cosita. En realidad... Como estaba delantero tenía muchos atributos de cabeza. Y al pasarme extremo... Era el pedo. Porque con todo el máximo de cabeza seguía teniendo 50 y pico. Entonces le saqué esos atributos. Creo que le puse dos puntitos en centro. Y tengo 90 de media ahora. Igual que Ansu Fati. Y Lautar Martínez con 89. El tridente es una locura. Me parece que trajeron un defensor nuevo. O ese ni a KT creo que no estaba. 80 de media. Igual tampoco es muy bueno. La verdad que el puesto de central es... Un poco donde más flojea el equipo. Pero igual tampoco está mal. Ahí está Julian Brandt. Ford Brandt. Estaba por ahí. Jugaba en el Athletic Club. El reencuentro. Este es Wills. Que es el mejor jugador nuestro. Tiene los 21 de media. O sea, es... De los mejores jugadores del mundo. El alemán. Nico Serrano. La estrella del Athletic Club. Ahí está JB. Ese que está atrás mío es ni a KT. El central nuevo. Tiene 80 de media. No es tan joven. Igual. O sea, es joven en la realidad. Pero ya estamos... Pasaron casi 10 años. Desde que empezó el modo carrera. Así que no creo que sea tan joven. No es tan bueno tampoco. Un fichaje bastante de mierda. Bueno, arranca el partido en San Mames. Athletic Club contra Barcelona. Ahí está JB. Y Brandt. Que se reencuentran. Ahí estaban diciéndose algo. Es impresionante como de ese equipo del Atlético de Madrid no quedó nadie. Literalmente. O sea, se fueron todos a distintos equipos. O Black a la otra temporada. Ya estaba jugando en el Manchester United. Nadie quedó en el equipo. Harry Kane era el goleador. No me acuerdo de qué equipo. Pero también se había ido del Atlético de Madrid. Es como que ese equipo, después de haber perdido esa Champions... Se fueron todos a la mierda. Fue un fracaso total. Hágalo, Lautaro. Hágalo, Lautaro. Usted no me falla. Lautaro. Lautaro, me está sacando la asistencia. Uy, casi le tiré una patada impresionante. Bueno, 10 minutos. Viene el Barcelona por ahora. Che, pelotazo. Jugando el pelotazo al Barcelona. Bueno. Me atropelló Skriniar. Skriniar. Otro más que estaba en el Atlético, Skriniar. Y está jugando en el Atlético ahora. Leulín. Cortó bien mi AKT. Epa. Falta, dale. Me lleva puesto. Tenía que cerrar a la estrella del Atlético. Lo voy a partir todo. No, no, no. Mirá lo mal que marchaba. Pero la puta madre. 1-0. Pierde el equipo. 16-savo de la Copa del Rey. Nos llevamos que ahora fuera acá. Es un fracaso total. ¿Dónde estaba el otro central? El 5. En cualquier lado. Buen pase de Benazzer. Entró Lautaro. Asecro, Lautaro. Por favor. ¡Gol! Bien, el Barça. Bien, bien. Bien, Ansufati. Y a Lautaro también con el pase. Buena jugada del cliente. Buena jugada. Los 3 de arriba. Acá está la repetición. Buen pelotazo de Benazzer. Buen control de JB. El pase atrás para Lautaro. Y Ansufati que literalmente le rompió el arco al arquero. Imposible de sacarla. Mirá dónde se metió esa pelota. Impresionante lo bien que le pegó. Bueno, se termina el primer tiempo. Está empatando el Barcelona. Contra el Atleti Club. Nace el Ansufati. Bien, Lautaro. Defina, Lautaro. Ansufati. ¿Qué hacen, boludo? No les pide a nadie. Tomá, Ansufati es él. Ahí está. Dos a uno. Bien. Bien, Ansufati. Asistencia para JB. JB para Ansufati. Y Ansufati que definió con zurda. Con total tranquilidad le rompió el arco. Otra vez. ¡Guarda! Bien, Pérez, el arquero. Che, los defensores de Barcelona son bastante malos, eh. Los dos centrales. El resto del equipo es bastante bueno. Pero los dos centrales de Barcelona, mamita, ah. Dejan bastante que desean. Podrían ir a buscar alguno a Newcastle tranquilamente. ¡Dámela! No llego. Sí llego. Sí gano. Sí voy. No me paran. ¡Defina! ¡Defina! No voy a meter un gol en este episodio. Tengo 30 de tiro. ¿Qué pasa? La saca Ojeda. ¿Dónde estás, Raiz? Capitán falso. ¿Dónde estás? Vamos a ser capitán por contrato, mamita. No tenés vergüenza. 89 minutos. ¡Oh, qué control! Tomás a cero. No, qué pasa. Bueno, se termina el partido. Va a ganar el Barcelona 2 a 1. Pobre Glose que entró. No tocó una pelota. Igual lo metieron en 189. La verdad es que ya vi neta. Eso es un poco mierda. No, ya vi neta. Ganamos, ganamos. Estamos en octavos de la Copa del Rey. Obviamente es un objetivo. Y una obligación, como mínimo, llegar a la final. En la final por ahí se puede ya perder. Nos puede tocar contra un Real Madrid, un Atlético de Madrid. Nos puede ganar el partido. Pero hasta la final de la Copa del Rey hay que llegar seguro. La figura del partido, sin duda, Ansu Fati. Jugó muy bien. Bien, dos goles. Efectividad pura. Jugó un partidazo, Ansu. Último día del mercado de traspasos. Ahí están los rumores. Avanzo. Creo que se pueden ver igual. O no. Tipo los fichajes que se hacen en el último día. Si voy a algún lado. No, no se puede ver para nada. Sí podría ver. A ver si trajeron a alguien. En el arco no. Abajo creo que tampoco. A Niacaté. Me parece que lo trajeron ahora. Kalulu. Y la verdad que de centrales estamos flojos. Tenemos tres centrales. Bueno, cuatro centrales. Pero Alberto González tiene 74 de media. Está Salay con 82 de media. Una media normalita. Y tiene 32 años. Después está Kalulu, Niacaté y nada más. O sea, ahí habría que tener un central urgente. Lateral derecho también. Está solamente Kalulu. O sea, selecciona Kalulu. Kalulu, perdón. Malogusto. Selecciona Malogusto y voy yo de cuatro. Rice, el capitán por contrato. Que vino hace poco. Benazer, Wirts, Vieira. Glosek. Ansu Fati, Ferran. Trincao. Bueno, no trajeron a nadie más. Sacando Niacaté y el capitán por contrato. Ah, estoy sancionado para este partido por acumulación de tarjetas. Venía recibiendo bastantes amarillas. Todos los partidos. Pero bueno. Me pierdo ese partido. Imagino que vamos a ganar. Contra la Andorra. No, nos ganó la Andorra. Nos ganó la Andorra. No, 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 no puede ser que no se haya ganado la Andorra. Es una vergüenza. Bueno, vuelvo. Después de la sanción. Jugamos por la Liga ahora contra el Sevilla. Que es el tercero. Ya habíamos jugado contra el Sevilla hace no mucho. Que también era el tercero. Y eran horribles. Pero igualmente siguen terceros. El Madrid. Ah. Digo, ¿cómo carajo tienen cinco puntos más que nosotros? Jugaron un partido más y ganaron. O sea, tenemos que ganar para seguir a dos puntos. El Sevilla que tiene a Meslier. Gran arquero. Mejor persona también. Ahí está la intro. Del partido entre el Barcelona y el Sevilla. El Sevilla y el Barcelona en realidad se juegan en el Sánchez Pijuán. Nos muestra una especie de intro de lo que puede llegar a ser el partido. Un gol de nuevo del Sevilla. A ver el Tom Díaz. Está Lopetey como técnico acá. En este modo carrera en la realidad está Sampaoli. Linda cancha ahora el Sevilla. Bueno, empieza el partido. Sevilla contra Barcelona. Tercero contra segundo. Hay que ganar sí o sí. Lucas Romero. Jugando en Sevilla. Pembele. Lateral mítico del modo carrera. Aunque por la altura. Más un central. Arquero. Arquero. ¡Arquero! Por favor. No me fallés vos. Ah, bueno. ¡Eh! Storba. Juez. No me deja pasar, eh. Ya está. Ya está. Es gol. ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Barcelona! JB le canchereó a Meslier. Hay mucha confianza. Hay mucha confianza. Hay muy buena relación. Así que seguramente ese gol. En alguna comida entre amigos se lo va a recordar, eh. ¡Qué golazo le acaba de meter a Meslier! Bien a su Fati. Metiendo. Recuperando. Y qué linda definición. Yo creo que... No se lo esperaba el arquero. De taquito le dio. ¡Qué golazo! Por favor. Gol del 9 del Barcelona. Que lleva 19 goles en 22 partidos en la Liga Española. Imagino que es el máximo goleador. ¡Jalam! Te queda poco. Te queda poco con el Balón de Oro. ¡Guarda! Bien, Pérez. Qué arquero que tenemos, eh. Qué arque. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué golazo! 2 a 0. Está ganando el Barcelona. Otra vez el número 9. Que a Meslier lo tiene de hijo. Lo tiene de hijo a Meslier. La otra vez que jugamos le metí 3. Ahora 2. Por ahora. Igual creo que hay pocos equipos que defiendan peor que el Sevilla. Otra vez le metimos como 5 goles también. Es un pesante. Bueno, terminó el primer tiempo. Estamos ganando 2 a 0. Tranquilamente. Bien, JB ayudando a la defensa. Y se va, eh. Y se va para el tercero. Otro hack-trick. Lo tengo alquiladísimo, Meslier. Lo tengo alquiladísimo, Meslier. 3 a 0. Gana el Barcelona contra el Sevilla. 3 del número 9. 3 de JB. Saludo frío con Rice, eh. No hay buena relación, eh. Está todo más que mal. Qué golazo. No, 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 no. Otro más. Otro más. JB o Lautaro. JB o Lautaro. Lautaro. 4 a 0. 4 a 0. Gana el Barcelona. Es un chiste el Sevilla. Yo de verdad no puedo creer que este equipo venga tercero. Son malísimos. Con todo el respeto a los hincha del Sevilla. Si hay algún hincha del Sevilla. O alguna persona que le guste el Sevilla. No hablo del Sevilla como un club. Hablo de acá en el FIFA. Son malísimos en el FIFA. Y estamos en el 2030. Es un equipo totalmente diferente al de la realidad. 10 goles en 23 partidos para Lautaro. Bien. Bastante bien igual. Teniendo en cuenta que yo tengo 21. Entre los dos tenemos 31 goles. Eso está espectacular. Susich. Uy, ahora cae un gol. No, 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 no. Este tipo ataja muy bien. Meslier también ataja muy bien. No sé qué pasa con el Sevilla. Es que igual en todos los goles fueron mano a mano. No defienden para nada. No defienden para nada literalmente. O sea, es correr para adelante. Ahora justo me agarraron. Bueno. Me cabió. Pero están un poquito cansados. Estoy un poquito cansado por eso. Pero si no, me iba. Ay, Meslier. Me pegó, Meslier. Lo vieron todos. Miren, miren cómo lo tira. Es penal eso. ¿El VAR no va a realizarla? Bueno, nada. Ganamos el partido gente 4-0. Otro día en la oficina. Me llevo la pelota. Felicitado por el árbitro. Saludo a la gente de Barcelona que vino. A la del Sevilla que también banca JB. Un saludo para todos. Tres goles y una asistencia en un partido perfecto. Aunque según el FIFA, valoración de 8-50. ¿Cómo carajos es 8-50 un partido con tres goles y una asistencia? ¿Alguno me puede explicar? Yo creo que meter tres goles ya es 10. Ya es un 10.0 meter tres goles. Victoria en el derbi. Ser humilde. Humildad. ¿Puedo comprar cosas? Yo ya no sé qué comprar. Miren la plata que tengo. Tendría que comprar todo. Pero bueno, sí. Después compro todo. No sé. Es hasta aburrido ya. No hay mucho para hacer. Encima no harían más cosas ya. No voy a gastar 25 millones en un yate. No es algo que harían. La realidad tampoco voy a hacer en el juego. Ya tenemos la mansión. El jet privado. Donamos dinero a zonas subdesarrolladas. Hice todo ya. Bueno, vamos a donar plata a los hospitales. Ni en pedo. Compro una obra maestra. Voy a financiar ropa de un entrenamiento. Un equipo de fútbol femenino. ¿Algo más? ¿Que pueda comprar? No me interesa la yoga. Vamos a donar plata a un refugio de animales. Voy a comprar camisas hechas a manos y corbata de seda. Para tener un estilazo inigualable, como dice ahí. ¿Escribirse en un curso motivacional? Bueno. Me sube un punto de agresividad, así que sí. ¿Qué tiene que ver un curso motivacional con subir un punto de agresividad? No tengo ni idea, pero bueno. ¿Escribirte en un curso de qué? ¿Inversiones? Vamos a invertir. Vamos a invertir. Vamos a invertir en un equipo de eSport. En una marca de ropa. Una aplicación telefónica. En una academia deportiva. Una marca de ropa. Hay dos de marca de ropa acá. Algunas deportivas, bueno, no sé. Una cadena de restaurantes, sí. Inversión en videojuegos. Mercado bursátil. Industria de la música. Inversión en tecnología. Es esto. Comprá varios departamentos, sí. Propiedad comercial. Y en energías renovables. Listo. Ya compré todo lo posible. Vamos a operar. A ver con cuánta plata. Igual bajó un poquito la plata. Sigue teniendo 25 millones otra vez. Bueno, muchachos, voy a simular este partido. Aunque es el clásico contra el español. Y me gusta jugar los clásicos. Porque ya voy 40 minutos de grabación. Y todavía no jugué ni siquiera la ida contra el Chelsea. Así que falta bastante. Ganamos el clásico igualmente. Ahí estaban los muchachos festejando. Y ahora sí. Jugamos por la Champions contra el Chelsea. Octavo de final de la UEFA Champions League. Victoria en el derro. Y vamos a volver a ser humildes. Ah, no vi si metí gol en el clásico. Che, no hay noticias de las elecciones. Me está poniendo nervioso. Pará, 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 pará. Estamos en el mes de febrero del 2030. Mundiales en junio, julio. No me están convocando. No estoy diciendo titular cuando voy. Tengo miedo de perderme mundial, eh. Ya me han perdido el del 2026. No sé por qué. Bueno, en realidad sí. Porque recién había llegado al West Ham de Boca. No era, no tenía como mucha media. Pero este mundial con 90 de media no me lo puedo perder por nada del mundo. Jugamos contra el Chelsea. Ahí viene el equipo que tiene. La Croix en defensa es una cosa totalmente chetada. Habert, el Anga, Scamacca, Traoré. Bueno. Vamos a jugar este partido. Bueno, el primer partido es en Stamford Bridge, eh. A ver si viene un Iniesta o 2.0. Ashley Kuhl es ese. Es un buen jugador. Pero creo que el Chelsea tiene no sé cuántos jugadores más mejores que Ashley Kuhl como para hacerle un tifo o una cosa así. Sin pensar te digo tres. De la Cuba, Lampard y Peter Sech. Y sin pensar. O sea, hay 85.000 millones de jugadores más. Pero bueno, se lo repetí. Igual Ashley Kuhl es un buen lateral. Pero es como que en la tribuna de Boca pongan a Clemente Rodríguez. O sea, como el máximo ídolo. No tiene como mucho sentido. Con todo el respeto a Clemente Rodríguez. El mejor traer la historia de Boca. Pero se entiende lo que digo. Tenés a Riquelme. Tenés a Palermo. Tenés a millones de jugadores que podés poner. Antes que... Ali culo. Antes de Clemente Rodríguez. Ahí está Haberts. Que no está pelado acá Haberts, eh. A ver si le arreglan... Si le actualizan en el corte. Mati Calle en el banco. Ousmane Dembélé en el banco. Uf, tiene equipo. Tiene equipo el Chelsea. Una formación un poco rara, pero bueno. Jugamos con la camiseta blanca que sinceramente me encanta. Me gusta más hasta que en el local del Barcelona. Pelotazo largo, mirá. La línea de 5 se rompe así. Pelotazo. ¡Epa! Codito. ¿Lo vieron todos? Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a iniciar la jugada detenidamente. ¡Sí! Mirá en el codo. Mirá en el codo. En la cara. Ese codo termina en la cara de JB. Casi lo deja tonto. ¡Uy, uy, uy! El Anga Pérez, 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 Pérez. El arquero que siempre nos salva. A ver la contra. No, no hay nada. No tengo a nadie. Falta. ¡Va! Me están cagando a patadas. Me voy a partir a la mitad de este. No te pego porque me van a sacar el amarillo. Como mínimo. Chau, nos vimos. Chau, nos vimos. Mano a mano con el arquero. No lo agarraron más. Ahí está JB. ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona. El comandante que pone el 1-0. Barcelona 1-0. Chelsea 0 en Stamford Bridge. El saludo con Ansu Fati. Bueno. Buen gol, eh. Vamos, carajo. Necesario. Necesario este gol. Tremenda la definición con derecha. Nada que hacer para el arquero. Diogo Costa o Diego Costa es el arquero de Portugal. Así que no sé si es Diogo o Diego. Es lo mismo. Cuatro goles en seis partidos. Uy, la voz. La voz. La estoy perdiendo muchísimo la voz. No sé qué me pasa. Es culpa de JB de gritar tantos goles. Uno pierde la voz bastante seguido. Sacara. Uy, no, no, no. Surgiendo el Barcelona. Nos salvó él, eh. Nos salvó Pérez. Está Tuchel todavía en Chelsea. ¡Meta! ¡Nada! Se va Lautaro. Se va Lautaro de tercer segundo. Lautaro, 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 Lautaro. ¡Lautaro! Reconozco que se la pedí, eh. Reconozco que se la pedí, pero porque le hicimos el dos contra uno al arquero. O sea, se la pedí porque era el pase fácil. Acá. Y estaba el dos a uno. O sea, estaba el dos cero, pero asegurado. Por eso se la pedí. Pero qué carajo hizo. O sea, juro que no la pedí tan de Morfone. La pedí de una manera inteligentemente. Fíjense, era el pase ahí. Y estaba el dos a cero. No me lo puedo creer. Bueno, se termina el primer tiempo ya. Va a ser la última. El Anga. El ex Manchester United listo también. ¡Ay, Dios! Podríamos estar ganando dos a cero, Lautaro. La concha de mi vida. Chao, Chilwell. A ver, Lautaro. A ver, Lautaro. A ver, Lautaro de mi vida. Hacelo. Bueno. O sea, la Croix me pegó todo el partido. Presiona el Barcelona. No le queda otra que reventar. Bien, Rice. Pero taparán su Fati. Intentaba una volea. Una tijera media rara. Se viene por acá Dembélé. Raspadori. Havertz. Bien, recuperando. Florian Wirth. Tranquilo, tranquilo. Mírame. Falta y roja. Para mí es excursión eso. Una patada atrás con total violencia. La sacó barata. En el Camp Nou es roja eso. Le queda un minuto al partido. Entró Videira. Por Benazer se termina esto. Vamos, vamos, vamos. Que ganamos, eh. Y a la vuelta de nuestra cancha no se nos puede escapar. Terminó el partido. Ganó el Barcelona 1 a 0. En Stamford Ridge. La fibra me dieron. Es 8.1. Y sí, pobre la Croix. Lo mandó a dormir. Bueno, ahí está el premio. Al mejor jugador del partido. Creo que tenemos un partido entre medio, ¿no? Ah, no. Tenemos varios partidos. Igual voy a simular este partido contra el Celta. A ver cómo nos va. Ganamos 3-1. Con un gol de JB y dos Dan Sufati. Partido contra la Best. Tiene 29 puntos. Nosotros 59. Si perdemos es un escándalo. Anda la concha de tu madre. Partido contra el Metis que tiene 27 puntos. Regalamos el campeonato. Regalamos el campeonato. Simulé dos partidos muy ganables, gente. Ah, y a todo esto el Madrid que también perdió. Si seremos boludos, ¿eh? Podríamos estar punteros. Pero bueno, por lo menos el Madrid perdió y el campeonato sigue ahí peleado. Jugamos contra el Chelsea la vuelta. Ganar o ganar. Venimos de dos partidos de M. Tenemos que recuperarnos. Siempre llueve. En serio, jugamos más veces en lluvia que en no lluvia. Ahí está el coso de JB. Haciendo así. No sé si lo vieron. El tifo. Ahí está. Sale JB. Y ahí ves. Está de fondo. El tifo de él. Es el jugador más querido por la gente en este plantel. Toca y anda. ¡Obsay! Ah, no, no voy a Obsay. ¡Ay, ay! ¡Lo comemos, dale! Dale que no sale. Dale que no sale. Dale que no sale. Dale que no sale. ¡Tocá! No, no, la cae. Presión, presión de nuevo. Presionando arriba a Barcelona. Bien Lautaro. JB con la pelota. Lautaro. Teo. Lautaro. Ansu. Reis. Mal pase del capitán de mierda este. ¡Uh! Durísima falta. Durísima la falta amarilla. Bueno. La verdad es que fue linda patada. Fue linda patada. Encima con lluvia. Lo que duele esa patada. Recuperando JB. Falta contra JB. Nah, me lesionaron, boludo. Me rompí todo. ¡No! Es que no cobró ni falta. Quedó picada la cosa. Quedó picada la cosa por la patada anterior. Pero fue una patada romper, eh. Está el mundial ahora. Se viene el mundial ahora. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, es que les digo, gente. Me da miedo la animación, eh. Me da miedo las animaciones. Las caras. No me parece una lesión normal. Me parece que se hizo mierda. Tengo miedo. Vamos a abrir la patada, a ver. Fue una falta clarísima. No toca la pelota en ningún momento. Principalmente esperemos llegar al mundial, eh. Si es una lesión de seis meses o más, no llega ni un pedo. Estamos en febrero ya. Uy, 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 uy. Qué mal que la veo. Qué mal que la veo. Nah, voy a avanzar. Voy a ir al resultado. Por favor, pasemos. Pasó el Barcelona por penales. De pedo. Pasamos. Pasamos de pedo. Bueno. El partido terminó 2 a 1. No, no, no. Esperemos. Lo único que pido es llegar a jugar el mundial. Por favor. No quiero ver. No quiero ver. Arriba a la izquierda. Voy a poner mi cara. Mi cámara. Así se tapa eso. No quiero ver cuántos días son. Ni yo ni ustedes estamos viendo por cuánto tiempo estoy lesionado. Es más, estoy mirando esta pantalla. Estoy mirando esta pantalla donde no puedo ver por cuánto tiempo estoy lesionado. Descanso obligado. Ay, ay, ay. ¡No! No, no, no. El mundial. El mundial. El 15 ligamento cruzado anterior. Siete meses de baja. Chao mundial, gente. Ni aunque se juegue en noviembre llego, creo. Pero no, sé que se juega en junio. ¡Nada! ¿Qué decir? Yo no lo puedo creer. Yo de verdad no lo puedo creer. Bueno. Voy a avanzar. Voy a ir avanzando un poco esto. No, no. Es una... Es durísimo. O sea, estamos hablando que el JB... ¡Para! Estoy convocado acá. ¡Para! Igualmente me convocan. Aunque no pueda jugar. ¿Puedo hacer los entrenamientos, boludo? Sí, puedo hacer los entrenamientos, pero no me sube la confianza con el técnico. O sea, no sirve para nada. Y me convocan, pero no puedo ni jugar. O sea... Igual es amistoso esto, no es el mundial. Voy a llevar mates. O sea... Me gustaría, por lo menos, ir a llevar mates al mundial. Pasaron unos cuantos días ya igual desde que seleccionó el JB. Es más, hasta lo pueden ver ahí que se... Se teñió el pelo de gris. Está con el pelo más largo, con la barba. Pasaron unos cuantos días. Que, gente, no queda otra que avanzar. O sea... Bueno, a ver. Tenemos los cuartos ahora contra el Atlético de Madrid. Empatamos en la ida. Ganamos en la vuelta. Estamos en semifinales de la Champions. Estamos en semifinales de Champions. Jugamos contra el Leverkusen. Vaya uno a saber qué tiene el Leverkusen ahora. Semifinales de Champions. La ida... ¿Cuánto salió? Empatamos 2-2. A ver la vuelta. Eliminado el Barcelona de la Champions. No fue nuestro año. Nos quedan todavía 154 días. ¿Pero qué me decís, Xavi? No formás parte de mis planes inmediatos para el Barcelona. Te he declarado transferible. Me soltaron la mano. El Barcelona que me acaba de soltar la mano. Lo voy a dejar por acá. Lo voy a dejar por acá. Estamos en... 152 días. Todavía faltan para que pueda volver a jugar. Y el Mundial ya se juega en junio. O sea... No me van a convocar al Mundial, es obvio. Soy un jugador ya de 27 años. Todavía no jugué en un Mundial. Todavía no jugué en ningún Mundial. Porque el primero del 2022... No me convocaron porque recién empezaba. 2026... Me fui de Boca para el West Ham. No tenía media, no me convocaron, no jugué. Y ahora esto. O sea, voy a jugar en el primer Mundial con 31 años. Si es que no me rompo para el próximo Mundial. Y encima... Solicituve traspaso. Me pusieron en transferibles. Durísimo. Sinceramente durísimo. Me soltaron la mano lo del Barcelona. Me soltaron la mano lo del Barcelona. Rumores de un traspaso. Yo voy a seguir con mi trabajo. Me tengo que recuperar. Que hablen los rumores que quieran hablar. No hay ninguna oferta sobre la mesa. Bueno muchachos. Dejo por acá este episodio. Rompan el botón de likes. Me parece los episodios más claves. O sea, pasudo y todo. Aunque no fueron buenas noticias. Rompan el botón de like. Suscríbanse. Síganme en Instagram también. Y nos vemos en un próximo episodio de JB. ¿Qué pasará con JB? ¿Tendrá que buscar otro club? Lo veremos en el próximo episodio. Chau, chau. Chau. Chau.